Creo que ya deberíamos ir a la oficina No piensas salir a la calle La derrota La vergüenza Siento que todos me señalan Yo me acuerdo cuando voy al baño No mames De pinche madre esa nos dieron Y te alcanza a cagar el pan Ya tomaste mucho Yo voy a decir cuando es mucho cabrón ¿Cómo haces ese ruido? Es cosa de tan pequeños Pendejo Oye que pedo con todo el alcohol Jasmine es mamá ¿Qué querías? No tan fuerte Ya me acostumbro Yo creo que puedo poner todas mis cosas En Middranor Yo creo que yo también voy a hacer de todo Bueno servimos para esto La realidad es que sí Nos madrearon durísimo en el torneo Pero no es la primera vez Y si juegan ya sea juegos de mesa Normal, tablero O algún tipo de evento competitivo Como en este caso fue el torneo de Warhammer Evidentemente va a pasar O sea solo hay un ganador Y el resto va a perder Entonces cómo lidiar con eso Es el punto que queremos abordar Digo yo la verdad Contrario a lo que estábamos haciendo al principio Yo salí bien emocionado Aunque haya perdido los dos juegos Porque eran ejércitos Contra los que nunca me había enfrentado A las realidades con los amigos que normalmente juego Yo creo que mi build de Dark Angels Le hubiera partido la madre a la mayoría de mis cuates Pero acá pues no se vio Entonces eso creo que es lo interesante Inclusive yo hacía una analogía muy mala Que dice que me senté como Goku De Ah sí ya me madré a todos tus amigos Y sí Y otro pendejo Ya sé Que el más fregón wey Pues No andas ni bien chavo Entonces Esa parte Es muy divertido para mí Porque implica que tengo que subir mucho más Mi nivel de juego Tengo que pensar diferente Tengo que construir No hecho a lo que ya sé que mis amigos juegan Sino más bien A lo que otras personas juegan Y eso es a mí por lo menos Lo que me ayuda a no agüitarme Porque creo que ese es un factor bien importante Que La mejor forma de aprender Por lo menos para mí es Ir a torneos Yo creo que es el El ir a torneos Sobre todo si vas empezando Obvio todos vamos con la idea De que sí lo va a partir La realidad va a ser bien diferente Lo importante es que es lo que vas a aprender Porque Uno Warhammer una de las cosas que tiene Es la variedad de ejércitos Y no nada más la variedad de ejércitos Sino la variedad de tropas Hace que cada ejército Tenga su parte única Yo esperaba orcos Que Se iban a lanzar los madrazos Y estaba esperando Cómo lo iba a ser Pues nada eran orcos Que te disparaban de lejos Este Entonces Eso creo que es Parte del aprendizaje Porque En Warhammer No nada más tienes que conocer Tu equipo Sino qué hace el otro Cuáles son sus fortalezas Este Que te pueden Conteriar Tus estratagemas Lo cual también Sí o sea Es que son muchos factores Que realmente Si juegas nada más En un círculo cerrado Como es el En el que nosotros Modamos habitualmente Pues no tienes todo Ese panorama Lo cual no es que esté mal O sea No es que digas Es que si no vas a torneos No vas a aprender a jugar Warhammer No Pero tienes una experiencia Más limitada ¿No? Insisto No es que sea malo ¿No? O sea Hay quienes No gustan de ir a torneos Porque no saben lidiar Con una derrota ¿No? Y a lo mejor terminan Como estábamos hace un momento Pero Si tú quieres jugar Warhammer No por el plan De volverte El mejor jugador Y el más competitivo Sino por disfrutar Esa experiencia Porque yo estoy En el mismo caso que tú Yo me enfrenté Contra cosas Que nunca había jugado Contra cosas Que hacen sufrir Mucho a mi ejército Pero me divertí mucho Porque fue algo diferente ¿No? Como dices Aprendes a madres ¿No? O sea Aprendes muchísimo De ahí Entonces Yo en lo personal Yo sigo yendo a competitivo La neta Yo sí me voy a seguir yendo a torneos Porque es muy padre O sea Yo sí lo disfruté bastante No Y la gente La verdad Y un saludo a toda la gente Que fue el torneo Master y Quest Todos ¿No? Súper buena onda la gente Todo el mundo Yo soy una persona Que la verdad Soy muy grosero No es broma Y sí me aguantaba Bastante bien No solo eso Sino que también Era un tema De que La gente muy afable Todo el mundo Aparte En un muy buen plan Porque a mí se me olvidaron Cosas por hacer Y mi oponente me dijo Va No pasa nada Y la verdad Se agradece Porque dirías Oye es un torneo Se te olvidó Con la pena ¿No? Pero sí existe Esa Eh Cultura de Va Pues entiendo que no eres No somos pros O en deportivismo Digamos Ajá De hecho por ejemplo También a mí me dieron Mucha retroalimentación Después de que me madrearon Me dijo Alex No pero sabes que Wey hubieras desplegado Aquí En lugar de hacer esto Hubieras esto aquí He hecho al principio Y hubiera sido diferente ¿No? Pero son cosas que Lo mismo por Novatez No este No No tienes Completamente dominadas ¿No? Sí no Yo también Como vi orcos Dije Ay sí Todos los monitos Ahí afuera No les va a pasar nada Y Lo que se quedó fuera Lo barran en un turno Este Igual La otra dije No pues no me voy a arriesgar Entonces a todos los metí En una caja wey De ahí no me salí Y pues así no se ganó nada Es que Otra de las cosas muy interesantes El formato ITC Digo Es formato ITC O el que fuera en el torneo Hay que conocer bien las reglas ¿No? O sea Insisto Estamos hablando de Warhammer Ahorita nada más El ITC Pues tienes los objetivos secundarios Los tipos de despliegue Incluso lo de Locio De línea de visión En primer piso Cambia muchos aspectos ¿No? O sea Yo no lo Realmente no lo tenía Bien Bien claro O sea Leí las reglas un día antes Y así fue así Ah sí chido ¿No? Y pues no O sea Ya en el momento de la acción Sí cambia mucho El que no tengas Esos aspectos controlados ¿No? Y si se van a jugar Con reglas del chapter A product nada más Es lo mismo O sea Tienes que saber Conocer cuáles son Las distintas misiones Para que les pueda sacar El mayor provecho A los objetivos Sí Yo creo que No toda la diversión Está en ganar Porque muchas veces La diversión es O sea Lo que pasa en la mesa También es divertido El conocer gente Es divertido El hacer algo diferente Porque esa es la otra cosa O sea Tienes Un buen de misiones Oficiales Por decirlo así Libro original Chapter approved Está el open war Que también es otra forma De jugarlo Y tienes itc Lo cual Le da una diversidad Y un replay value Al juego Importantísimo O sea No creo que En algún momento Vaya aburrido por eso No porque son muchas opciones Pero acabas de tocar Un punto importante El ir El conocer El convivir Yo ya lo he mencionado En otros videos Y precisamente A ti güey Te conocí jugando a swing Igual que a Andrés Igual que a muchos otros De hecho con los que juego Warhammer A todos los conocí jugando a swing Formé amistades Muy chidas ahí Y eso es precisamente Porque vas al juego Competitivo Vas abierto A conocer gente Digo sé que hay Ambientes nefastos Por fortuna No ha sido En los que nos hemos Desarrollado Vas Conoces gente Te diviertes Y de ahí pasas Vamos a echar Relajo Vamos a comer Vámonos de viaje Vamos a hacer cosas El ir al juego Competitivo No en el plan De ganar nada más Sino en el plan De que voy a jugar A divertirme Porque no olvidemos Esto es un juego O sea Mucha gente de repente Pierde esa perspectiva De que no es No es un evento Definitorio En tu vida Es un juego ¿No? Entonces Pierden Creo yo que Al estar así Se pierden De este tipo de cosas Sí Sí, sí, sí Este La oportunidad De rir como loco Sí, creo que sí Siempre ha sido mi intención Genial Estar riendo como loco Todo el santo día Es lo mejor que puedes tener Sí, es chidísimo Y es que bueno Abordando un poco El tema Del no saber perder Hay gente Que no sabe perder Y este Digo Nos ha tocado En todos los casos O no sabe perder Y no sabe ganar No, no sabe cómo lidiar Con una competencia Y si nos pasamos De un juego Del Wargame Como Warhammer O al juego De miniaturas De X-Wing O inclusive En un juego de mesa Te los puedes encontrar En cualquiera de esos Y el que no sabe perder Y que a la mitad Del juego dice Ya, a la chingada Concedo la partida O ya no quiero jugar Y se levanta de la mesa O este O por el contrario El que va ganando Y sí, juego Soy el mejor Estoy este Ya, chingada y todo Y dices Estás arruinando La experiencia Para todos, güey Yo lo que creo Es este No todo mundo Va a saber Cómo manejar Su emocionalidad Yo creo que Lo importante es A qué vas O sea, primero Entender A qué vas A un torneo Si solo vas a ganar Tú solito Te estás programando A que si pierdes No te la vas a pasar bien Si vas a un torneo A pasártela bien Y ganas Qué chido O sea Y ojo No con esto estoy Restándole competitividad No es así como Que let's be friends O sea, claro No, o sea Tú vas a ganar La idea es que lleves Lo mejor que tienes a ganar Pero no No cerrarte a eso Y que si no gano Ya es Al final del día Creo que El perder la elección Es lo peor que podemos hacer O sea, tienes que aprender Tienes que volverte mejor Yo durante muchos meses Voy a referirme más a X-Wing Que fue donde jugué más Como en mesas competitivas Me la pasaba pierde y pierde Y ganaba uno Y porque me tocó El subnormal del grupo O sea, ¿no? Así que Pero esas madres A mí contrario Frustraron Lo que sí es que Voy a aprender a volar Estoy muy bien Y sí Ya mi mejor nivel competitivo Que obtuve Fue después de Muchas derrotas De mucho Practicar y practicar Pero lo que sí es Independientemente Si ganado o perdí Yo siempre me la he pasado Con madre Pero porque eso Es a lo que voy O sea, si le voy a dedicar tiempo Tuve que haber juntado Family Points Para que te dejen salir O sea, aprovechalos bien Claro, les quítalos O sea, es que ese es el punto Y vaya Este es el mensaje Si pierdes en un torneo No te agüites Y síguele O sea, síguele Porque es aprendizaje Síguele porque Así como tú Todos los que participaron Y no se llevaron En primer lugar Perdieron igual O sea Insisto, es como los inmortales Solo va a quedar uno Y los demás Ni pedo Descabezados por ahí Regados, güey Pero Díguete en el camino Y voy a dar un mal consejo Como siempre Puedes secar tus lágrimas Con más plástico Las compras De tristeza Las compras De consolación Son lo mejor, güey O sea Ay, perdí, güey Me llevo esto, esto Esto y esto, güey Lo mejor es que llegas a casa ¿Y cómo te fue? Ah, pues quedé en tercer lugar Y ya me llevé esto Lo malo es que yo Ya estoy grabando las cosas, güey Y ya no puedo aplicarlas No tienes una idea De cuántas veces No, pues me gané El premio rifato Puedes editarlo, ¿verdad? Estamos en vivo La realidad es eso, ¿no? O sea Hay gente Muchos de nuestros amigos Incluso Que no les gusta Ir a torneos Porque Dicen Es que no voy a ir a pagar Porque me ganen Yo no veo que sea pagar Porque me ganen O por ganar, ¿no? O sea, como sea Sino por la experiencia Más en un juego Como Warhammer, ¿no? La experiencia de tener Muchos jugadores en la mesa Es muy distinta A la experiencia De sentarte en una mesa Con tus amigos Que igual es chida, ¿no? Y igual es valida Y a lo mejor Hay a quien no le gusta Y, güey, estás pagando Por instalación En la neta O sea A ninguna tienda Es así Ah, sí, mira Esto está Pues, güey O sea, juntarnos Organizar Para dar premios Lo que sea No espero que todo Se vuelva una reinversión De entrada No, es que es tiempo Dinero a la chingada Si vas al cine Si vas a Six Flags Si vas a donde sea, güey Putero, lo que encuentres, güey Tienes que pagar Por ir, güey, ¿no? Consumir algo Te puedes hacer Una chévere Pero luego te enseño Cómo hacer eso Pero bueno También, por ejemplo La escenografía Sí ¿No? Tú y yo sabemos Es muy distinto jugar Con una mesa pelona Con unos pedazos de cartón O con Inder, güey O la escenografía No pintada, güey La escenografía No pintada Usa imaginación, ¿no? Sí, o sea Dices Se puede, güey Pero cambia mucho La experiencia de juego Que tengas ruinas De varios pisos Que esté muy bien pintada Y todo Y no todos tenemos eso, ¿no? No todos de entrada O que hay ruinas diferentes, güey Porque ves que juego con Andrés, güey Ves que me planto atrás De su pinche Shrine of the Aquila, güey Y ya no voy a jugar Esa madre Porque yo siempre tengo Diez snipers Y dos pinches Grupos de devastadores Disparándose De las ventanas, güey No, entonces Tener bastante vicios En eso Sí, es que ese es el punto O sea Ya sabemos cuál es la escenografía De Andrés Cuál es la de Miquel Y ya más o menos calculas Ah, si me toca desplegar aquí, güey O llegar ahí Y me acomodo así Y ya chingué, ¿no? O sea Y no me puede cargar Exacto Porque hasta te la sabes De que no me puede cargar ahí arriba Entonces, insisto Un juego como Warhammer Entonces esa experiencia Se agradece Y se disfruta mucho No que esté mal Aplicarlo de otra forma No que esté mal Si no te guste O que si no tienes Esa oportunidad Porque muchos De los que nos ven Y me han dicho Ay, es que yo no tengo Con quién jugar Sí, o sea Vaya, te estás perdiendo Algo que es muy padre No quiere decir Que esté mal O que no estés jugando Bien Warhammer, ¿no? Pero vale la pena Si en algún momento Tienes la oportunidad De aprovecharlo Y más ahorita Que las tiendas Están animando A hacer los eventos Sí, sí, sí Un reconocimiento Tanto a Gons Como a Edson Sí Y que inclusive Ya había alguien Que puso a él Que gane la reta Sí, güey O sea Se trata de hacer comunidad O sea, entonces Este Hagamos la comunidad Yo la verdad Y lo digo Fui súper vocal Sobre el tema Del washi washi Wisi wii Esa madre Sí Nunca me he terminado De agradar Pero Entiendo también Porque luego hay Tal vez yo no lo hago Pero puede haber Como que venía Transformers De repente A la madre Ajá Este Lo que sí me produjo A mí Pues me obligó A pintar Y de cierto lado Dices Los güeyes llegaron Todos eran negros Porque no llegué Al color carne Pero por lo menos Llevan con verde ¿No? O sea Sí Bueno, sí Tuve una moto Con Abaddon Black De base Le puse Chaos Black De Highlights Y tinta en Ullinoil Güey Pero este Nada más fue una moto Güey No hay tanto pedo Lo demás Sí estaba pintado Y se ve lindo Güey La neta Entiendo mucho Ahora Andrés Que siempre me decía Sí, bato Yo me esfuerzo Y la chica Está bueno Es matar monitos No, no es cierto No, ya está No es lo mismo Y sí Que yo siempre Llegaba así Con mis monos Así en Metal pelón El Sí, o sea Mi HQ Güey Sí A que ya tenga colores A que ya se le vea Que le invertí un poquito Digo Creo que Pinto igual de bien Como jugué Pero Pues va güey También va a ser práctica Va a ser práctica O sea, tienes que estar Pinte y pinte Para que mejore Y pues viendo los tutoriales Aquí de Tono enfermo Para que me ayude Suscríbanse Revisen todos los Videos del playlist Hay tutoriales Para muchas cosas Y obviamente Vamos a ir subiendo más Waterpalette es la mamá Te ahorras un chingo de pintura Y bueno Ya con esto Terminamos el video Lalo, güey Muchas gracias Fue idea tuya El hacer esta Esta reflexión Desde que salimos del torneo El güey Lo traía en la cabeza Y dijimos Va, lo tenemos que hacer Pronto Entonces Pues valió mucho la pena Creo, ¿no? Suscríbanse Ya saben Y dejen comentarios ¿A ustedes les ha tocado? ¿Cómo les ha ido la experiencia De enfrentarse con el jugador Que no sabe perder? ¿Les arruina las cosas? ¿Son ustedes? ¿Lo han pensado? ¿Lo han analizado? ¿Cómo pueden lidiar con eso? Déjenmelo en los comentarios Ya saben Tanto aquí Como en las redes sociales Facebook, Instagram Enfermo por los juegos Suscríbanse Para enterarse Cuando salgan los próximos videos Se activen la campanita Y pues como siempre Nos vemos hasta la próxima Entonces, fírmela aquí, güey Esto es que tengo derecho De uso de tu imagen Y yo nada más Por si en YouTube Pregunta O sea Alguna cosa que salga De que aparezcas Es que me estás dando derecho Y por favor Todo lo demás Es de las palabras Que no puedes decir No mames, güey Vas a empezar con eso Por favor O sea Estoy tratando de mantenerlo ¿El chiste de los 30 pesos? No, güey El chiste de los 30 pesos No, por favor, güey Güey O sea No voy a poder subir eso a YouTube Se lo voy a tener que mandar A Manuel Para que suban en Jasmine O alguna pendeja así, güey Por favor